¿Cuáles son tus primeras sensaciones? La de mucho compromiso con mi pueblo. Un pueblo que no la pasa bien, que necesita de todo. Que necesita seguridad, que necesita infraestructura, que necesita vivienda, que necesita políticas sociales, que necesita un intendente presente y es lo que van a tener. Vengo a defender los intereses de mi pueblo, que es el pueblo de Hurling, al que le agradezco el apoyo que me han dado y gobernar para todos. Me parece que la clave es gobernar para todos y aspirar a que podamos compartir esta tarea, esta agenda con el Gobierno Nacional y Provincial. De mí esperen eso, porque me votaron para transformar Hurling. ¿Cómo encontraste el municipio? Estuvo ayer, fuimos al hospital público, estuvimos trabajando en el Centro de Operaciones Municipales con el sistema de cámaras, estuvimos en el polideportivo porque orgullosamente arrancamos el 5 de enero las colonias de vacaciones, no solamente con chicos de 6 a 12 años, sino con chicos de 4 y 5 años también. Eso nos pone muy contentos, hay mucho por hacer, hay que mejorar la infraestructura. Yo no estoy para comentar los problemas. Ayer fuimos, nos encontramos con problemas, hoy estamos trabajando en el hospital en materia de obra de infraestructura, en la sala de lo que es psiquiatría, lo que es psicología infantil. Estamos en el polideportivo poniendo en condiciones, a partir de la semana que viene, todo lo que tiene que ver con los vestuarios, que están muy mal, que están muy feos. Y desde el punto de vista de la seguridad, lanzamos la semana que viene la inscripción de 150 agentes más de policía local para tener a mitad de año que viene 400 agentes de policía y poder ya definitivamente trabajar en un buen plan de combate contra la inseguridad. ¿Cuándo se le va a girar el presupuesto al Consejo Deliberante? Lo calculamos, lo vamos a trabajar a partir de terminar, de ver cómo están las cuentas y en función de esto, claramente, bueno, vamos a estar trabajando para tener en febrero el presupuesto en el Consejo Deliberante. Vamos a hacer un gobierno con mucha transparencia y con mucha modernidad. Vamos a hacer un gobierno en donde yo voy y tomé la decisión de que el jefe de gabinete esté cada 45 días en el Consejo Deliberante, brindando información, toda la información necesaria para ir contando cómo se va desarrollando la acción del gobierno, así que, entre otras cosas, queremos abrir de verdad el gobierno, ponerlo a disposición de los vecinos y ponerlo a disposición de los vecinos es que los concejales puedan tener las puertas abiertas de la administración para que puedan ver cómo claramente vamos a llevar adelante los destinos del pueblo de Burling. Nosotros creemos que no hay futuro si no hay presente y la responsabilidad del equipo que nombré y mía, fundamentalmente, es construir el presente. Lo voy a hacer, me voy a romper el alma para hacerlo, ténganlo en claro. No me vengan a buscar al despacho, no me van a encontrar. Me van a ver caminando los barrios, me van a ver viendo la obra de cloaca, la obra de denor para que no nos corten más la luz, me van a ver siguiendo el avance de la obra de vivienda, me van a ver el polideportivo rodeado de pibes contándoles que hay un municipio presente, me van a ver al lado de los pibes la Asignación Universal y de las abuelas y los abuelos que todavía no tienen jubilación. Me van a ver al lado de los pibes, de los industriales, me van a ver al lado de las mujeres y de los hombres. Ahí voy a estar yo, ahí voy a estar yo y ahí voy a estar el equipo. Así que gracias a todas y a todos. Es un momento maravilloso, se los digo personalmente, toda mi vida busqué esto. Siempre soñé con esto. No se me va a escapar, no les voy a fallar, con el corazón se los digo. Me voy a deslomar por todos ustedes. Yo no voy a gritar que los amo porque los amo de verdad. Me van a ver laburando, me van a ver trabajando. Eso van a encontrar en mí, por los pibes, por las mujeres, por los hombres, por los que menos tienen, por los que hay que defender, por mis convicciones, que son las que habrá llegado en el 2003 y nunca voy a bajar. Gracias a todas, gracias a todos. Los quiero mucho de verdad. Gracias. Fuerza y a trabajar todos juntos. ¿Qué me ha volvido al peronismo en esta ola amarilla? El peronismo tiene que recuperar la calle. El peronismo tiene que estar al lado de los que más necesitan, de los más humildes. El peronismo tiene que estar al lado de los industriales, el peronismo tiene que estar al lado de la comunidad educativa. La verdad que en la provincia de Buenos Aires el peronismo estuvo ausente. Y Perón decía que el pueblo cuando vota nunca se equivoca. No es que cuando nos vota a nosotros está bien y cuando no nos vota está mal. Hay que hacer un replanteo, pero yo voy a poner toda mi energía, todas mis ganas y toda mi fuerza en gobernar el distrito de Uruguay. No esperen otro tipo de cuestiones. ¿Tiene previsto pedir una reunión con la gobernadora Vidal? La vamos a ver creo que el jueves que viene. Acá está el intendente Descalzo y nos contaba que ya estamos convocados para el jueves que viene. He charlado ayer con el ministro Ritondo preguntándole si va a haber alguna absorción de policía para el operativo Sol. Nos ha dicho que no. Vamos a seguir con la misma cantidad de policía, fundamentalmente la policía local. Hoy los policías locales en Urlingan andan día 5 porque tienen un solo Nextel un solo Nextel para comunicarse en grupos. Tenemos 88 policías locales. A partir del lunes van a tener cada dos, cada pareja un Nextel para poder abrir todo lo que es el sistema de prevención y la caminata de los policías locales en los centros comerciales y en los lugares donde más se necesita. Así que estas son las cosas simples que este gobierno que voy a encabezar va a tener para resolver todos los días. Gracias.